Ya está con nosotros en el estudio el senador Miguel Barbosa y los saludo con mucho gusto, senador. ¿Cómo estás? Bien, una prótesis por la reata. ¿Unos habían aventado la espada? Sí, era prótesis. Es emocionante, ¿no? Totalmente, pobre don Goyo, ¿eh? Por eso las fumarolas. Por eso las fumarolas, ¿no? Es el calor que sube al pobre don Goyo. No, si fueras volcán, imagínate las erupciones. La señorita reata puede ser Iztasí, igual, en ese... En la variante de la mujer despierta. ¿Cómo se llama? El idilio de los volcanes. Exactamente. La mujer dormida se puede quedar muy bien para la venta de quesos en Chalco, pero la mujer despierta. Es de noche, es de noche el asunto. Oye, senador, qué bueno que estás aquí. Te deseo y te deseamos un feliz año. Fernando, no habíamos tenido oportunidad de contactarnos. Ya tenía ganas de echar mi mañanero. Oye, pues este... Pues tú hazlo. No, yo lo hago muy comúnmente. ¿En serio? Sí. Ah, pues avísanos para que la ciudadanía sepa en qué está gastando, ¿no? Oye, estoy preocupado por ti. Dime. Estoy muy preocupado por ti, senador. Este... ¿Qué sigues haciendo en el PRD? Me preocupas tú, como el caso de algunos políticos que me parecen políticos de calidad, políticos que tienen un nivel para hacer opinión y para crear consensos, y uno de ellos, bueno, sin duda, el que más me preocupa eres tú. ¿Qué haces en el PRD? Soy senador electo por el PRD. ¿Eres senador? Soy coordinador de los senadores del PRD. Sí. Desarrollo una agenda legislativa de izquierda y en términos del programa y principios del PRD, más allá de las decisiones que se toman dentro de la política electoral del PRD. Pero siento que esta visión que tú acabas de contarme ya es casi una visión más personal que tú llevas y contagias a tu grupo y que convences de tener esta postura y a lo mejor son afines varios de ellos a lo que tú piensas, a una plataforma de partido. Bueno, la plataforma de partido está en sus documentos básicos y tiene que ser la guía de todo aquel que hace política en el PRD como simple militante o como servidor público o como dirigente partidario. Es lo que hago yo, Broso, y entiendo el sentido de tu pregunta. De mi preocupación. Era mi preocupación. Ni siquiera te pregunté si te vas a ir, porque yo me acuerdo cuando te fuiste del grupo de los chuchos. Me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas? Entonces dije, bueno, si ya va a dejar el grupo de los chuchos, me parece casi automático que se vaya del PRD, porque a lo mejor se puede crear otra plataforma que no necesariamente un partido, pero de gente muy valiosa, como te comentaba yo del Jaguar, que cuando ya se negó a competir para Guerrero y calzoneó a toda la cúpula, pues también decía yo, pues que se va a quedar haciendo el Jaguar ahí, ¿verdad? Yo te diré que hoy los políticos... Mira, hasta estás llorando. Lloré toda la noche. Es lo que te digo que me preocupa. Porque estás llorando toda la noche, porque ya no sabes qué hacer ahí. Porque ves a Agustín y lloras. No, bueno. Es mi amigo, mira, déjame decir algo. Hoy los políticos desarrollan varias plataformas, no solamente la de su partido. Desarrollan plataformas ciudadanas sobre todo. Yo me siento ligado a sectores de la izquierda muy respetables, como son el ingeniero Cárdenas, el padre Concha, movimentistas sociales, Mario Saucedo, Camilo Valenzuela, Manuel Canto, muchos otros. Han sido cimientos. Han sido cimientos y son referencias morales y éticas. Hago una plataforma. Formo parte del proyecto del ingeniero Cárdenas, el de la nueva constitución. Ah. Sí. Y formo parte de todo aquello que para mí tiene que ver con una agenda progresista. Una agenda progresista. Para mí el tema de la izquierda es un asunto fundamental, pero hoy la izquierda se ve, se identifica con lo que debe ser el progresismo en la sociedad. ¿Qué es el progresismo? Simplemente ser aliado de los derechos, de las libertades, de la equidad, de todo aquello que disminuye a la pobreza, de todo aquello que está en favor de los derechos humanos, tener una visión de modernidad en lo que es la política. ¿Por qué estoy en el PRD? Porque creo en el proyecto del PRD, sí. Veo la crisis en la que está el PRD. No comparto las decisiones que se toman, muchas de ellas, como el tema de las alianzas. No lo compartes. No lo he hecho público. Para mí el tema de las alianzas es un tema que es una decisión estratégica para preservar a un partido como una alternativa democrática, como un proyecto de nación posible, no como un espacio a través del cual se conservan... Una franquicia. Se conservan, repito, espacios de poder local, regidurías, ayuntamientos, diputaciones, hasta una gubernatura. Sí. Pero que cuando un partido pierde la posibilidad de ser, puede la posibilidad de alcanzar el poder en ese momento, está desnaturalizado. Tú hablaste de la cuestión progresista. Y hubo un momento en el país donde las izquierdas, vamos a llamarlas así, unidas, pudieron hacer un frente progresista. Y mientras esto estuvo sólido o tangible, la reforma política del DF no pasó. No podía pasar. No podía pasar porque te la iban a bloquear, dado que el Distrito Federal, la Ciudad de México, era el gran bastión de esta izquierda en la capital de la República. Entonces, nadie del PRI o del PAN iban a permitir que se diera un éxito, un éxito de gobierno y de forma de gobierno de ese tamaño, comparado con los gobiernos del resto de la República. Hasta que empieza a perder fuerza y empieza a desmembrarse esta ala progresista. Empieza a convertirse en plumas difusas, polarizadas. Empiezan a perder el bastión. Y entonces, los adversarios políticos empiezan a interesarse en la reforma política porque saben que puede haber carne para ellos. Sí, a ver, la reforma política del DF, algunos creen que es una lucha de décadas, otros que es de siglos. La reforma política que se alcanzó en el Congreso de la Unión y que ayer se declaró su constitucionalidad, fue la reforma posible, la que pudo alcanzar las fuerzas políticas que hoy están expresadas en el Congreso. Pero el término suena triste, ¿no? Sí, no es la que reforma completa que... No es la reforma que se merecía esta ciudad. Que se pudo, que tuvo que haber tenido esta ciudad, es absolutamente cierto. Pero a ver, déjame decir, en abono a esto, ¿por qué cuando tú hablas de la izquierda progresista, la izquierda que llegó al poder en la ciudad, no pudo alcanzar una reforma política porque se requería una reforma constitucional y para alcanzar la reforma constitucional requieres dos tercios? Sí, sí. Dos tercios. Y la izquierda mexicana hasta ahorita nunca ha tenido condiciones para tener ni mayoriza, simple menos dos tercios, como para imponer una reforma política progresista de izquierda, todo el concepto. Eso es, hay que tenerlo presente. Sí, como premisa. Por eso todas las reformas legales son las reformas posibles, las reformas que se pueden alcanzar. Esta, esta, la que surge a partir del 2012, en un acuerdo 2012, tiene que ver el origen del Pacto por México. Quiero ser honesto. Es parte del Pacto por México. Es parte del Pacto por México. El PRD puso una, y el jefe de gobierno, pusieron como condición para muchas cosas la reforma política del Distrito Federal. Así fue. Y después, el factor político más importante... ¿Por eso pasaron la reforma financiera? Este... ¿Para poder llegar a la reforma política? A ver, diría yo que es un asunto en partes. La reforma financiera no tuvo mucho problema. Eso, eso no hay problema. No hay problema. La reforma, esa es. Es la fiscal. La reforma financiera es la que tiene que ver con el acceso a crédito. Sí, tienes razón. Absolutamente necesaria. La reforma fiscal es un asunto que tiene que tener mucha crítica. Pero si no fuera por la reforma fiscal que se aprobó, que por cierto, incluyó elementos, muchos elementos para cobrarle impuestos a los que nunca habían pagado impuestos, los grandes ricos, el régimen de consolidación fiscal, el régimen simplificado, las cooperativas... O sea, te pareció una estupenda reforma. Los impuestos a la bolsa fue una reforma necesaria. Si hoy no hubiera habido reforma fiscal, hoy con la baja de los precios del petróleo no tendríamos ingresos. No tendríamos erario nacional para construir nuestro presupuesto. Y es el mismo camino del Pacto por México. Y es parte todo del Pacto por México. Parte todo del Pacto. Nuestra posición, en el caso del PRD, siempre estar en contra de la reforma energética. Sí. ¿Recuerda? Sí, claro. Esa parte no fue negociada. Y por lo menos, en el grupo parlamentario del PRD, en el Senado, mantuvimos una opinión independiente, inclusive de la del Pacto por México. ¿Recuerda? Los pleitos que tuve yo con mi dirección nacional. Sí. Bueno, por eso el divorcio. Por eso el divorcio, exactamente. Y todo lo que implicó, estuvimos en su momento en contra de la reforma educativa, no la constitucional, la de leyes secundarias, y muchas cosas. En esta reforma posible, que le llamas a la reforma política del DF, que es la posible. La posible. Aquí, ¿cómo vislumbras? Porque Fernando lo dijo aquí enfrente de nosotros, la señora estaba aquí, que hay una especie de amaciato entre el jefe de gobierno y el presidente de la República en cuanto a armar el constituyente, a tener una sobre representación del PRI, y que eso está convenido con fajones debajo de la mesa. No, 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 no. Así no se hace la política, broso. No tiene razón, Fernando. Bueno, Fernando, es mentiroso. Siempre ha sido un hombre muy sensato, pero aquí discrepo un poquín de lo que dijo. No, mira, mira, este... El modelo de constituyente fue lo que más... Lo que se llevó hasta el final. Porque, mira, fue parte del acuerdo del Pacto por México. ¿Es también el constituyente posible? Es el único que permitió el PAN y el PRI. O sea, es más de los terceros. Pero a ver, te lo explico. Te lo explico. PAN y PRI. Un constituyente de 100 integrantes, 60 electos, 40 designados. Esta es la parte que tiene toda la crítica y admite toda la crítica. Lo de las designaciones. Lo de las designaciones. 14 en senadores, 14 en diputados, seis jefes de gobierno y seis presidentes de la república. ¿Me explico? Esto se amarra con un... No se puede aprobar una letra, un artículo, un transitorio, un capítulo, un título, un libro de lo que es la reforma política, de lo que será la constitución política, si no es por dos tercios. Y ninguna fuerza política va a alcanzar dos tercios. Ni juntas dos, ni dos. Tienen que ser tres fuerzas políticas. O sea, que sería PRI, PAN... PRI, PAN, PRD, Morena, lo que sea. ¿Me explico? Entonces, es el amarre. Aquí, ¿qué tiene que pasar? A ver, primero, para la elección del... Primero, los senadores, el Senado y Cámara de Diputados, tienen que llevar verdaderos expertos en constitucionalismo. ¿Sí? Vinculados con asuntos de la ciudad. Gente con una respetabilidad y un crédito impresionante. Eso es, eso es, uno. Dos, el presidente de la república, el jefe de gobierno, no pueden enviar incondicionales. Tienen que abrir sus propuestas. Uy. Abrir sus propuestas a las mejores voces ciudadanas de la ciudad. No, no. Si no, se van a ver muy mal. O sea, tú dices que no arme el equipo castillero, ¿no? No, 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 no. Tres, tres... Pero no hay ninguna garantía de que así lo vayan a hacer. Ni Héctor Serrano. Imagínate si lo arma Héctor Serrano y Castillejos. Ya, ya, ya los chingamos. Vámonos de vacaciones. Oye, oye, senador. Vámonos a Dubái. ¿Y por qué no más fácil? Ya los legisladores actuales tienen la legitimidad del voto. Súmale a los, a otros legisladores de las entidades cercanas al Distrito Federal, como Puebla, como el Estado de México, como Morelos, como Hidalgo, y juntas un constituyente ya electo. ¿Y por qué meterte en otra elección? Porque quieren amarrar, a quieren amarrar. A ver, Fernando, fue una de las variables que se tomaron en cuenta. Ya tiene la legitimidad. Pero, a ver, un constituyente que no es electo no tiene legitimidad. Por eso también se formó el tema de los 60. A ver, déjame terminar. Ahora, ¿cómo participan los partidos? Participan en listas, en listas de 60 candidatos, candidatas. ¿Sí? ¿Cómo participan? ¿Qué tienen que hacer los partidos? Y lo que dije ayer, muchas cosas dije, pero dije ayer, que abran los partidos, las listas, a las voces ciudadanas. Y que no se sujeten las listas a los cuadros partidarios. Claro. Y de ahí, ¿qué otra variable importante? El jefe de gobierno es el que presenta el proyecto de constitución. Cuando se instale en la asamblea constituyente, presenta el proyecto de constitución. ¿Qué tiene que hacer el jefe de gobierno? Desde mi opinión, tiene que hacer un proyecto no negociado con nadie antes de su presentación. Tiene que ser un proyecto el más avanzado. ¿Cómo se está avanzando? Información que tengo. ¿Cómo se está avanzando? Sería una constitución de principios. La nueva visión de la constitucionalidad en el mundo. Claro. No sería una constitución reglamentaria, como se ha hecho, como se ha deformado nuestra constitución general de la República, que son verdaderas leyes reglamentarias con regímenes de transitorios enormes. Así es. Que parecen leyes secundarias. Esto podría ser el piloto de los humanos. La idea es tener una constitución de no más de 100 artículos, 40 artículos para el tema de los derechos, que es la llamada antigua parte dogmática de la constitución, y la ley para el Distrito Federal, que es el tema de poderes. ¿Cuánto 40% es? 40 artículos. Artículos de los 100. Ese es un diseño, es una idea de diseño. Es una idea de diseño. 40 artículos para la parte antiguamente llamada dogmática, que es los derechos del Distrito Federal, donde se va a llevar a término constitucional todos los asuntos de libertades, de garantías, eso que se vuelve un debate y que no está en la constitución de ningún Estado, sino que está en leyes secundarias, como el tema del aborto, de la igualdad de género, el tema de la diversidad, el tema de la ciudad izquierda. Es lo que se hizo. De la ciudad izquierda. Entonces, y la otra 40 son los artículos de la parte orgánica llamada antiguamente, que es la parte del funcionamiento de los poderes y de las competencias. Las competencias, como por ejemplo, entre las alcaldías, las alcaldías y el gobierno central y todo el régimen de recaudación. Y que los cabildos no cobren. Y que los cabildos... Aquí en México va a seguir habiendo un régimen muy centralizado de recaudación. Si tú abres la recaudación y la municipalizas completamente, cosa que no existe en ningún Estado, por cierto, en ningún Estado, rompes con toda la eficacia financiera del Distrito Federal. Tiene condiciones de entidad, pero es totalmente diferente lo que es Distrito Federal a lo que son entidades de la República. Entonces, cuando se preguntan si la Constitución es qué baches ya se van a tapar después de la Constitución, qué esto, qué lo otro... No, es un asunto de derechos, es un asunto de libertades, es un asunto de garantías, es un asunto de democracia. Si no es vanguardia que represente lo que ha sido en las últimas décadas. La vanguardia tiene que ser el proyecto de Constitución que presente el jefe de gobierno y con eso irse, tomar fuerza en la opinión pública para que se apruebe una Constitución de la demás... Eso es lo que tú estás esperando lo que va a pasar. Que la presente el jefe de gobierno sin ruido alrededor. Sin antes negociar nada. Sin antes negociar nada. Si la negociante la va a hacer presentar chiquita. Chiquita. Esa es una opinión que yo le he dado al jefe de gobierno. Ya se lo dijiste. Sí, claro. Que la presente sin que nadie más tenga que ver. Me ha invitado a formar parte de grupos de construcción de ese proyecto. Vamos a ver si el jefe de gobierno te entendió bien lo que le sugeriste porque sería muy importante. Ya nos queda un minuto y medio. Nada más quiero preguntarte. ¿Ustedes en el Senado le dieron el permiso a Henry Monster para que fuera a entregar el águila azteca al señor que sacrifica gente en las plazas y que devuella gente? No requiere permiso del Senado. Es un decreto que expide el propio ejecutivo. ¿Pero a quién se lo puede otorgar? Yo no conozco el reglamento. Debe haber un reglamento. ¿A quienes se hayan distinguido por aquí? Sí, sí, sí. ¿En favor de la humanidad de la sociedad? ¿En favor de la humanidad? Aunque hayan decapitado adversarios políticos. Pero entonces el Senado no tiene que... Ustedes no dieron permiso. ¿Equipararon a Mantela con un... No es atribución del Senado autorizar el otorgamiento de ese tipo de reconocimientos? Eso nos tranquiliza porque nos permite ubicar perfectamente de dónde vino la pifia. Estábamos muy preocupados de que hubiera salido del Senado. Sí, estábamos preocupados. Sí, mírame, mírame las ojeras. Mírame las ojeras. Llegando van a tener que hacer un extrañamiento por haber utilizado... Sí, van a hacer un extrañamiento, ¿no? Seguramente va a ser debate político, seguramente habrá muchos momentos en donde se hacen referencias. Ellos son errores que acumulan una opinión en contra. Sí. Yo creo que la política exterior ha estado manejándose bien y sobre todo cuando estuvo Smith. José Antonio. Esa es tu opinión. Ese tipo de errores disminuyen las cosas en la opinión. Senador, gracias. Qué gusto verte. De verdad te aprecio. Y muchas gracias. Y mantengo interés en lo que dices. Muchas gracias. Estamos siguiéndote, senador. Quiero que te vaya bien. Y yo también quiero que te vaya bien. Quiero que duermas bien. Y yo también quiero que duermas bien. Te comas bien. Come bien también. Coma frutas y verduras. Coma frutas y verduras. Acompáñalo con leche. Y ahora que está de moda el tema de la cannabis, hay una frase que dice para estar fuerte y sano fuma marihuana desde temprano. Chabacos, gracias señora. Gracias. Un placer. Un placer. Vamos a... Nos vamos ya a las seis y media mañana aquí en Foro TV si tienen tele. Ahí se ven. ¡Órale!